Al asumir el gobierno, sabíamos que otro gran reto inmediato era estabilizar las finanzas públicas. Redujimos los salarios más altos, empezando por el del titular del Ejecutivo, y se eliminaron los gastos innecesarios. Adelgazamos una cuarta parte del aparato burocrático, mediante la extinción de cuatro secretarías y 11 organismos descentralizados, sin alterar el funcionamiento del gobierno. La suma de estos esfuerzos nos ha permitido revertir la tendencia negativa en las finanzas públicas estatales. Después de 17 años, la perspectiva crediticia de nuestra entidad es considerada estable por las agencias calificadoras internacionales. Solo con finanzas sanas podremos impulsar una agenda social de largo aliento que atienda las demandas más sentidas de los michoacanos. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles.